Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando No sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que él te llevó a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, y eso me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Y es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo hacer feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quien pueda hacer feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo hoy a decirle lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo vengo insistiendo a pedir perdón Lo único, lo único importante está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quien pueda hacer feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, es que yo sin ti, tú sin mí, dime quien pueda hacer feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Yo te uní a ti, un eterno amor Y ahora hay otro que da calor Cuando en la noche siente frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quien pueda hacer feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quien pueda hacer feliz Y esto no me gusta, oh no Y yo sin ti, y tú sin mí, ay no puedo seguir así Ay no puedo vivir así Oh, 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 oh Y no puedo vivir así Yo te pido beso Gracias por ver el video